Pues ya está, hola y bienvenidos fans de The Game, soy de todos, estamos aquí en Outer Wilds, Echoes of the Eye Después de haberme pasado la campaña principal, después de un par de meses, creo que ha pasado desde que me lo pase el juego Toca volver, toca volver a los Outer Wilds, toca regresar al viaje, pero esta vez Echoes of the Eye Esta vez DLC, lo tengo comprado, da miedo en teoría, en teoría es de miedo Vamos a ver que ocurre, vamos a ver que sucede No sé si tengo que hacer una nueva exploración o si sirve desde el antiguo En teoría hay un planeta nuevo Tengo entendido que hay algo nuevo, que es lo que, madre mía Oh, que recuerdos, Dios, uff, estoy emocionándome Todo esto lo tenemos ya, completo, menos ahí que hay alguna cosa Pero en teoría ahora hay que buscar algo nuevo en el espacio Creo A lo mejor no se carga ¡Ojo! del universo Claro, a lo mejor no vale en la anterior No, pero debería valer ¿Podemos ir ahí? ¿Es eso? ¿Es allí? No, aquella era la sonda de la radio espacial Yo creo que había estado absurdamente lejos, ¿verdad? No creo que sea eso, ¿no? ¡Ay, no! ¡No! ¡Speedy, no mires! ¡Speedy, spoilers! No, creo que esto no es Esto lo tenemos ya pillado ¿Dónde? ¿Dónde es el DLC? No, esto lo tenemos mirado ya Vete a la luna ¿No te ha dado pista al principio de ir a? No me han dicho nada No, 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 pues no Que yo sepa no me han dicho absolutamente nada Y si me han dicho no me he enterado ¿A la luna de lumbre? Vale O sea El lumbre o la luna Hay una torre Ah Pues no, no, vale No, pues no Creo, no recuerdo que nadie me haya dicho nada Pero, o sea Cuando sale el DLC Bueno, a lo mejor tú lo dices algún penejota Pero yo no he Es que no he hablado con nadie He salido directamente Vale ¿Es aquello? No, aquí son montañas No parece que en la luna ya ni mierda O sea, está esto Estas son las ruinas esas que miramos Y a partir de aquí empezamos a Yo empecé aquí O sea, a partir de aquí empecé a tirar del hilo Pero tampoco es Nada, ¿no? No sé Busco una torre que tiene info Una torre que tiene info Pero el lumbre creo que ahí no es O sea, aquí es donde empecé la La historia Pero está la señora del ojo y tal Ah, vale Va a ser Va a ser en el observatorio Vale, vale Puede ser en el observatorio En plan donde nos Donde nos cuentan la historia No Donde nos Donde va así Está toda la información De Espérate Que me voy Hostia Esto es nuevo Esto es nuevo, ¿verdad? No recordaba que la luna Tuviera un puto cráter Está fuera del pueblo ¿Esto te lo dicen en algún lado? A mí no me han dicho nada ¿Pero tú esto te lo has pasado? Ferranse que no Que empezó o algo así Y lo dejó Vale Pues lumbre Lumbre, lumbre, lumbre ¿Dónde está lumbre? Coño Ah, vale La luna cuántica Ya lo está A ver Una torre A ver Está el observatorio No creas que hay más O sea El hombre es pequeñita Está la zona esta Que es donde está La semilla de espino oscuro Ah En un archivo de guardado nuevo O sea, no es nuevo Perdón En un archivo de guardado viejo Debería dejarme igual, ¿no? No tengo que empezar de nuevo El juego entero ¿Verdad? Aquí es donde Eh, ahí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Debe de ser ahí Hay una torre Una especie de torre No sé si va a ser aquí Una torre Es un árbol, pero No hay investigación de Chert Propiedad de Chert Desde una señal extraña De poner en algún punto de bosque Este el cráter No No No, esto no es Esto no es Es una torre Así con alguna antena Pero la única torre Con antena Es el Es el observatorio ¿Aquí? No Aquí no iré ¡Epa! ¡Oh! ¡Ojo! Aquí no he estado nunca ¡Ay, ay, 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 ay! Podría ser Mira 2B No, pero esto es Podría ser esto Esto es nuevo Confirma, hay una torre de radio en lumbre Por fuera Búscala No es esto Esto es del juego base Esto es del juego base En serio Joder Menos mal que investigué Joder Una torre de radio en lumbre Una torre de radio Se me va a cagar el tiempo ya Pero bueno Vamos Vamos Ver Esta no es Todo esto es el observatorio Aquí no hay torres de radio Este es el teletransportador De aquí es donde vengo Oye, que no, que no está, eh Geyser Sigue, sigue A ver Solo estoy dando vuelta un eje Ya sé que solo estoy dando vuelta un eje Pero no es fácil orientarse Vale Eso, 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 eso Eso es una torre de radio Joder Chiquitilla Madre mía Anda No son los satélites ¡Ey! Y estamos grabando Ha pasado dos días desde el lanzamiento del satélite de espacios profundos Y estoy por ver el primer lote de fotos Que conste que en este instituto histórico Outerwise Ventures ¡Ah! Se está imprimiendo Se está imprimiendo Aquí vienen Por las estrellas Mira eso Ahí está ondonada frágil Y mira, ahí está el faro de la ondonada Ahí está abismo el gigante Y la luna cuántica No tengo palabras, ni una Cada uno de los cuerpos de astrales de nuestro magnífico sistema solar Tiene un aspecto impresionante Desde cualquier ángulo de cada uno Que cada una de estas tres imágenes Y en color nada menos Eso sí que es arte Podría quedarme mirando estas fotos siempre No parece Un pequeño lumbre visto desde Espera, ¿qué es eso? No puede ser Cierto, eso es Quiero decir, no es posible Estoy interpretando esta foto correctamente Lo que resulta más extraño Es que no parece ninguna de las otras fotos Solo en esta Bueno, hay alguna falla en el equipo Supongo Es la única explicación lógica Llamar a Gabbro por radio Y pedirle a que esa amiga Lentes a ti Y te busque de fallas ¿Hay algo que solo se vea en una foto? ¡Ah, eso! ¡Ah! Ahí está, no hay más Hay un eclipse Debo curar, ¿no? Sí, bueno, pues estoy a tope ¡Ajá! Con ese pacato Está en la foto Porque la única aplicación Que es que la falla de equipo Hay que... Hay que... Esto estaba en el sol ¡Eh! ¡Eh! Esto es la luna ¿Qué cojones? Por un momento Un bosquecito Junto a la torre ¡Ah! Es verdad Pensaba... Pensaba que es que el bosquecito Era como... Parte de... De la historieta Me faltan Aunque ya he revisado Al menos mil veces Las imágenes Aún no están listas Para imprimir esa torre de radio Bueno, eso como dice Un satélite girado Nunca te permite información Es una novedad para ti Y Diana dice eso Algún día Tienes que estudiar La mecánica De cómo avanza Cómo el tiempo avanza Paso de tortuga Que es que anticipo algo Mientras tanto Recurio a Gabbro Residente con experiencia En dejar pasar las horas Sin prisa Que recomiendo lo siguiente Tres pasos fáciles De Gabbro para dormirse Número uno Enciende la fogata Cogedora y grazate Número dos Contra la sanidad del calor Número tres Deja el tiempo en casula Mientras se llama Estar la luna En un suelo tranquilo Si Gabbro supera Que tomé notas Probablemente me sabía Que enloquecí Pero me niego A recibir burlas De alguien que Quema drible ante Sus mal vayiscos Ah Que deja pasar el tiempo Algo Ahora tienes el satélite ese Y grados de satélite De la foto Ah es verdad Que hay grados 40 grados Ángulo del satélite 40 Ángulo del satélite 40 40 Pues ahora el satélite ¿Pero el satélite Sabemos donde está? Ah Claro Si Si Claro Que sabemos Coño Pero Es aquel Si no Hola 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 Ya se ha quedado Visa para siempre Como ahora Lo mire Lo mire Lo mire La jeje Es aquel Floor Y place Lo mire En el A Gloria cuántica no puede moverse si le pagas dinero a uno de los niños para que la mire. Porque con que haya un observador... ¡Hostia! Me ha dado susto. A ver. Con precaución. ¡Hola! Yo aquí llegué, pero no hice nada. Porque tampoco había nada que hacer. ¡Ah! Vale. Pero... Vale. Dos setenta y pico. Claro, ya, pero... Lo puedo... ¡Ah! Lo puedo orientar. ¿Cómo reoriento el satélite? Se puede reorientar esta cosa. No parece que pueda interactuar. Ahí hay una marca. ¡Ah! ¡Wait! ¡Ah! Vale, 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 vale. Habla, Gabbro. Estoy revisando el satélite de espacio profundo según lo he pedido en el control de tierra para que no haya ningún problema con el equipo. ¿Lo ves, Cornel? Yo también trabajo. O sea, es algo que no me gustaría ser un satélite. Hay mucha paz aquí abajo entre las estrellas lejanas y la oscuridad porque como un terciopelo. A por eso que también es postezo un buen lugar... Un buen lugar para dormir. Así está. ¡Ah, cierto! La lente. Muy bien, pequeños satélite. Tenemos cuál es el problema. Vale, todo parece en orden. Control de tierra. La lente no tiene polvo ni rayo. Si no hay indicio de chispa ni explosiones violentas. Parece que eso de tal escarto no falla el equipo. ¿Escuchaste eso, camarada? Estás en perfectas condiciones. Sigue haciendo un buen trabajo aquí fuera. Vale, o sea, la lente no estaba mal. Pero no lo puedo girar ni nada. Entonces, ¿qué tengo que llegar mientras está en el 40? Pero eso es una locura. Quiero decir, está en los cientos y pico. Alza muy lento, ¿eh? Igual mejor resetea. ¿Sí? No me ha dado nada nuevo. Cuando llegue el 40 te quedará poco tiempo ya. ¡Ah, vale! No, que dices que resetea el... Ah, claro, es verdad. El que resetea el... Pensaba que decías resetea tú. Que resetea la cacharra esta. Hombre, hostia, pues no. Quiero decir... Son 360 grados. Que resetes tú. 360 grados. Si no, va, es una barbaridad. ¿Puedo hacer la más rápida? Hop. Así no hacía falta irse a matarse al sol. Vale, hay que llegar a la satélite cuando está en 40. Entiendo que 40 y poco, ¿no? Que habrá como un punto en el cual... Veamos la mancha negra sin... Hay margen. Sí, sí, me imagino que hay que margen hay. No quiero pasar miedo, eh. No voy a pasar miedo. No desactive la opción de no pasar miedo. Hay una opción para no pasar miedo. Sí, hay una opción para... No me acuerdo de los sustos, la verdad. Hay una opción como que te quita la parte del terror. Y es una parte de... Y se hace más... Más... Bueno, más lento, entre comillas. O sea, no se hace tan agobiante. Pero yo no lo he quitado. Yo tiro con lo que me tienen. Una cosa que había visto. Puedes eyectarte. No lo sabía. Lo vi en un vídeo. En un análisis. Que te puedes eyectar. Vale. Ojo. Vale. Vale. Cuarenta. Bueno. Debe empezar en cero ya. Me imagino ya. Bueno. No va tan lento. Se puede... Hostia, pero cuarenta. Agárrate. Y hay que mirar al sol, ¿no? Cuando esto... ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! Pues no haber puesto la nave justo delante de la lente. Entre, entre, entre el sol y el satélite. Vamos a mover esto. Vamos a ponerla orientada igual. Así. Por si hay que salir disparados. Se va con la nave. Claro. Sí, sí, sí. Venga. Trece. Va más rápido cuando no estás delante del satélite. Vamos a ver. Entiendo yo que un... Que un espectacular acontecimiento. Vamos a ver cómo la movida esta se cruza. Uy, uy, uy. Estoy nervioso. Ya viene. Tres. Dos. ¡Oh! Ahí está. Míralo. Vale, 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 vale. Corre. Ya lo veo. Ya lo veo. Perdón. Ah, vale. Pensaba que estaba en una sala. Es un... Ah. Es una nave alien. ¡Hostias! Es una nave nodriza. Una nave de naves. Pero no. Esto no son los... Esto no son los... No, esto es otro idioma. ¡Oh! Son otros. La luz. Perdón. Perdón. ¡Ah! ¡Hostias! Se les va ¡Se les va! ¡Hala tú! ¿Esto me traen? No ¡Eh! Mi marca ¡Ah! ¡Mi marca! Es el puto nido del Halo Sí, sí Mira que hay rápidos y todo ¡Ah, Dios! O sea, pero es invisible desde fuera Gravedad cero Claro, está orbitando Por eso no hay una gran artificial ¡Hostia, qué miedo! Vale, pues llego hasta allá sin matarme La respuesta es no ¡Hoy! Fíjate, he llegado Muy rústico ¡Oh! Son otros aliens distintos O sea, son otra gente Cien por cien ¿Qué dices? Farolillo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah O sea, esta gente usa la luz Como... Ahora van a usar la luz como mecánica Pero ¿y esta gente? Cuando llegó al sistema solar Ah, es ahí Voy a bichear y me voy a enganchar Y todo Es ahí, ¿verdad? Por ahí abajo Es un poco, ¿verdad? Es un punde Claro, pero no tengo barco No voy a poder hacer esto Porque he perdido mi barco O sea... Ah, es por ahí Pero puedo ir... Puedo ir andando Bueno, no estaba tan oculto A ver, se agradece que te lo marque Pero... Van a ser estos Los que vinieron del mundo original Porque el ojo del universo venía del anterior universo Consiguieron estos viajar con el ojo Y se saltaron la... La anti... El fin del mundo Vamos, se saltaron el reinicio de su universo A esos planetas no lo conocemos Parece que es el otro planeta ¿Qué coño es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Deslizar carrete? Eso es una mala traducción, ¿verdad? Son diferentes puntos, ¿verdad? De la construcción Hostia, es muy loco, ¿eh? Vale, hay que... Hay que hacer que esta historia... Hay que colocar esta historia en algún sitio Para que ilumine Encima de la puerta Encima de la puerta El universo se sigue destruyendo, ¿no? Quiero decir, eso no ha cambiado Hay que poner eso en la parte de arriba Ah, aquí es una barca Vale, vale, hay varias barcas ¿Qué cojones ha pasado? Ah, se ha ahorrado un puente No conocemos el idioma Vale, hay que colocar esta movida Para que ilumine aquello ¡Hostia! ¿Cuáles serán las probabilidades? ¡La madre que me parió! No entiendo ¿Hay que colocar esto? No No Hostia, se ha llevado... Se lo ha llevado todo, tío Y va dando vueltas Todo lo que destruye Está bajo el agua ya O sea, se ha cargado esta zona ¿Será que está aumentando la velocidad esto? Aumenta la gravedad Poco a poco ¡Eh! ¿Esto va aquí? Ah, aquí, aquí, aquí puede ser Ah, pues sí Ah, pues esto está roto Ah, está roto Ah, necesito un farol funcional Ah, hay más carretes Hay carretes Hay que tener un farol Que no esté roto Esto me va a ayudar a traducir el texto O algo así Guau, ¿dónde puede haber un farol, tú? Que no esté jodido Hay una barca, ¿no? Las barcas van por farol Ah, no Las barcas no van por farol ¡Ah, vaya! Cojones, claro, sí Aquí Aquí hay un montón de faroles Parece que me voy a quedar sin combustible Pero Permiso Vale Vale Vamos a ver Lo parque aquí ¿Qué hay aquí? ¡Oh, loco! Vale, ya tenemos ¡Ah! Joder, qué susto Eso que le he dado yo ¿Lo hemos visto al revés? No, lo ha sellado Lo ha sellado Encendiendo fuego Vale Mi vista ha sido apagada Gilipollas Que eso quiere pegarme un susto Vale ¡Oh! ¡Ojo del universo! ¡Ojo del universo! ¡Ojo del universo! Perdón Ellos sabían Ellos sabían Que el ojo del universo ¡Ah! Vale Lo predijeron Predijeron que el ojo del universo Era el fin Analizaron el ojo Descubrieron que era el fin Que era el inicio De la nueva vida Les horrorizó ¿Y qué? ¡Oh! ¡Se volvieron malos! ¡Ah! Vale Porque lo adoraban ¡Hostia! Están quemadas Me va a dar un susto ¿Verdad? ¡Ah! Ese es otro sistema solar Ese no es nuestro universo Ese es otro Es otro Es otro Vienen de otro sitio Estoy convencido O sea Ellos analizaron El ojo del universo Descubrieron Lo que iba a pasar Que es el fin del mundo O sea La aniquilación de todo Para que se cree Un nuevo mundo Les horrorizó Aniquilaron el Aniquilaron su religión Porque adoraban al ojo Ellos adoraban al ojo Hicieron algo Que es lo que está quemado Y después de hacer algo Se metieron en este sitio Para sobrevivir Aquí sobrevivieron Estoy convencidísimo Aquí sobrevivieron Gracias a que vinieron A este sitio No murieron Me ha quedado sin combustible Vale Y hemos visto Que en la que está el planeta Si quitamos las luces Se abre Hostia Hay un sitio Au ¿Necesito eso? Necesito este cacharro Necesito este cacharro Ah, pero este es aquello Es aquello Es aquello Me da tiempo Aquí hay oxígeno infinito O sea que No pasa nada Que use oxígeno Como propulsor No pasa nada No pasa nada Porque puedo gastar Fuck ¿Cuál era? Este ¿Verdad? ¿O cuál? ¿Cuál puede ser? O no es esto Esto no es ¿Verdad? Claro Pero es que no me puedo propulsar Hacia arriba Entonces a lo mejor Ya no llego Claro Hay oxígeno infinito Pero no me puedo propulsar No sé si voy a llegar ahí Pero tampoco sé si es esto No, creo que Creo que ya no llego Pues esto solo va a ir Para mantenerse En el aire No, no te sube ya Jolín Pues qué mal, tío Oh A ver Me sirve Francamente Me sirve Oh, se reinicia el mundo ya Ah, se reinicia el mundo No Ah, no iba a llegar No llego ya No llego Ah De todas formas Creo que no era esto, eh Creo que no era ¿Por qué? Porque Porque No puede ser Esto no es Esto es un lector Tiene que haber otra cosa Hay que encontrar alguna cosa Para poder llegar ahí Ahora leeremos el registro A ver qué dice Sí, ahora ya Igual Ahora ya Que no puede subir Si había combustible En algún lado Yo no lo he visto O sea Esta gente Mi teoría es Que vinieron del Que vinieron del otro universo Del universo anterior a este Ah, mía Esta es la iglesia Que quemaron Me cago en Aquí había Aquí había Mochil De mochilero Eh Oye ¿Por qué no estoy muerto? Este sitio está fuera Este sitio No está En nuestro universo Este sitio No está En nuestro universo Este sitio No está En nuestro universo Me ha traído de vuelta Porque la máquina Me ha querido traer Pero este sitio No está En nuestro universo No está En nuestro universo Oye Aguardo un momento Si, si No No, no iba a decir Te puedes Agistar La vez Que ya has visitado Ah, vale Si Esto es importante Si Porque así Podemos Marcar el sitio Este Gracias Por decirmelo Así puedes Marcar el sitio Este Y no necesitas Volver a hacer La historia Esta Del De la cosa Esta El forastero Se llama Un inmenso mundo Anillo artificial Oculto En un campo De camuflaje No parece ser Origen Lumbreano Ni Nomai Ahí podemos Marcarlo Vale Si sabemos Donde está Esas cenizas Las islas pequeñas Y locosas Conectadas Con una aldea De casas flotantes Encontré Un símbolo Metálico De ojo Del universo Dentro De una construcción Quemada Un carácter Un carácter Dispositiva Demuestra Los habitantes Forastero Analizando El ojo Del universo Muchas Dispositivas Se han quemado Y no se pueden ver Una torre Que se encuentra Aparte Más alto De las cenizas Solo es posible Acceder A los pibos Superiores Desde una segunda Entrada Aparte De la torre Encontré Un carácter Dispositiva Demuestra A los habitantes Del forastero Abriendo Un pasaje Secreto En una habitación Sellada Y en el falde Simulada Se van Asemente Entrando Ese es el símbolo Que hemos visto Que ellos tenían En la mano No La llave está ahí Como la nave Ya está Aunque no lo veamos Está ahí Mira de hecho Tapa las estrellas Ah, no O sí No, no las tapa Entras directamente ¿No? Sí Sí, es como No se anda con chorradas Entras directamente Y ya está ¿Eh? Este sitio es otro ¿Verdad? Esta es otra Entrada Este es como El comienzo ¿No? Esta es otra Barca Ah, vale Que hay varias Entradas Hay varias Entradas Al 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 Viajero Se llama El viajero Puto mus Por aquí es por donde Vine la primera vez ¿Qué hago? ¿Vuelvo hacia ceniza O...? Miramos por otro sitio Ah, claro Se le puede dar la vuelta Si vamos por arriba Esa es la presa Esa es la presa que se derrumba Esto se va llenando Hasta que se derrumba La presa Puedo detener Que se derrumbe Esto es lo que se derrumba Esto es lo que se va llenando Porque es la presa Que se rompe Ah, vale Grate Todo lo que se derrumba Hay una combinación Le voy a hacer una foto A esa combinación Porque tiene toda la pinta Que eso es para Que eso es para eso A Gen no sé nada Ah, vale Perfecto Vale, sol Esto Fuego Esto Fuego Está jodido esto Vale Esto es aquí Se encendió algo Fue la conexión Con esta rueda Por lo tanto Se ha perdido la conexión Con otro sitio ¿Qué cojones se ha movido? Francamente No quiero estar aquí Cuando esto se derrumbe O a su vez Se ha bajado el puente Ah, no O se ha bajado ahí Este es otro de los sitios A los que entraron ¿Verdad? Esta es otra de las casetas A las que les vimos entrar Vale Vale Si ya sabemos Como va Pero no hay una movida Adentro Hay que intentar Intentar encontrar Una movida De las de Un carrete Circular Este sitio Buah Yo estoy convencido Este sitio Es ajeno A Es ajeno A los universos Y como es ajeno A todo Pero aquí es por donde he venido Aquí para siempre Aquí para siempre Eso hay que probarlo En algún momento Vale, no puede hacer nada más Por aquí Aquí falta un carrete Oh, hay algo ahí Ah, no llegas Ojo, tío Una marca ahí El agua está súper oscura No se ve nada No creo que sea casualidad Que no se vea nada Aquí está prohibido Esto Veo mucha agua Pero no a ti Hidratándote Esto está apagado No parece que haya nada Aquí Al menos nada Que yo pueda Es una pared solo Este mecanismo Tiene que tener Algo sacas de ahí Del agua seguro Esto tiene que ser Un mecanismo Y tanto Tiene que haber alguna manera De sacar esto Pero claro No puedo Oh Vale Eso es nuevo Vale Eso es nuevo Vale Hay faroles Sobre todo parece roto O sea que tampoco Vale Vale Eh Eh Ah, vale Espera, espera, espera Espera, espera Lo he visto Lo he visto Lo he visto Ah Hijo de puta Vale Entendido Ajá Ajá La cámara sellada Los malva discos Calentados Hay en esta llama Sí Eh ¿Qué cojones ha pasado? Han subido el agua Son los tres símbolos De esta gente Vale De momento Vale Sellaron esta cámara Oh, vale Esto se ha ido a superficie Ah, vale Se ha desbordado la presa Hostia Vale Cuando se desborda la presa Todo esto se vacía Yo he comido mucho la cabeza Que esta parte del juego Incluso una vez me agobí Y lo cerré Porque no conseguí avanzar Nada, perdía sola Sí, sí Tiene su Vale O sea, la cámara estanca Cuando la presa se rompe La cámara estanca Se Queda a superficie Hostia La corriente empuja a tocha ¿Me puedo subir a un barco? ¿Había un barco por aquí? No Pero está muy lejos No puedes subir La corriente es muy fuerte Pero quiero subir Quiero ir ahí Pero no sé si puedo ya Hostia, sí que va Vale, vale, vale No, no, no Uf, sí que va fuerte Sí Vale, vale, vale No, no, no Si caes al agua Estás muerto La corriente es súper fuerte La corriente es súper fuerte Aquí no hemos estado Ah, no, sí, sí Claro Aquí empezamos la partida ¿Verdad? No, esa casa no me suena Esto es lo mismo Lo de que el camino secreto Está donde está la cosa esta Ah, míralos otra vez Pero estos son otros Porque aquí sí que están enteros Aquí sí que están enteros Pero se mataron Se mataron Y se encerraron En algún sitio Al ver que el universo Se iba a fastidiar Ahí no falta nadie Sí, al ver que el universo Se iba a fastidiar Algo montaron Al ver que el universo Se hacía kaput Si me meto por ahí Me Me ejecuto ¿Hemos estado ahí? Sí, ¿verdad? ¿O no? No me suena del todo No parece que haya nada En esta casa Al concreto Un barco Vamos por los rápidos A ver ¡Ole! ¡Ole! No te matas Vale, vamos a pasar Vamos a Vamos a intentar ir Hay que intentar ir A la derecha Por aquel camino Vamos ¡Oh! No me deja Va demasiado rápido El agua Lavando las aguas Sí, sí Ah, muy rápida El agua No lo sé No lo tengo yo Muy claro Que vaya a poder Vamos Por ahí Por ahí Esto me da igual Aquí ya hemos estado No creo que haya nada más Vale Podemos llegar por ahí Esta es la iglesia No jodas Oh Vale Oh, no, 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 no 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 era por ahí O sea, era por ahí Era por el otro lado Ah No debería haber salido del barco Esto es un poco de error Creo yo Adiós barquito No sé si hay Ni siquiera si hay algo aquí Pero he visto algo aquí Y me he querido parar Ah Putana Hay que ir por el ¡Eh! Barco No, pero ya me No Vamos Vamos Súbete 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 Un genio Y esta es la presa Esta es la presa Joder El planeta es súper chiquitillo El pebé es súper pequeño Vale Podemos volver Me da tiempo No sé que darle la vuelta entera Así, así Así la tengo perfecta Vale Los rápidos Cuidado Oh Derecha, derecha, derecha Vamos Mi antiguo barco Ven conmigo Marinero Me encanta el pez Siga súper pequeñito Ah vale Se acaba de caer la torre Pues no quedará mucho Para que se reinicie el mundo Sí, de hecho ya suena la música A ver si me da para llegar ¿Me dará para llegar? Puede ser Quizá me dé Quizá Quizá Si lo hago rápido Sí Vamos Venga 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 Full derecha Full derecha Vamos, vamos, vamos Por ahí Corre 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 el universo No nos va a esperar mucho tiempo Dios, tengo ganas de desactivar El proyector de arena Y meterme aquí Vamos Ahora Hacia la derecha Vamos, ahora 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 Sí Uf, esto es una zona grande Esto hay que esperar Esto hay que esperar algún tiempo Vamos Hemos llegado Oh Qué rico Ahora Ahora volveremos a esta parte Van a estar aquí Van a estar aquí Míralos Están aquí Hemos encontrado las tres Porque se metieron en tres Ah no Ahí no está el planeta Es donde está el planeta Ahí Es el inicio No hemos llegado A verlo Sí, sí Uy, uy, uy No hemos llegado Son las cinco Debo partir a las seis Bueno, me da para hacer una run más Esa tuve levy Ya, bueno Después del meme de próxima sesión Que me crafté anoche El resto ya es A ver Ah, aún queda algo ahí Joder, anda que hay cosas Ay, espera, el mando Que hemos visto Un carrete Encontré una estrella bóveda envuelta en cadenas Marcado en tres símbolos luminosos Un carrete y el vestido de las listas que realizan mostrado en símbolos luminosos Y cadenas que aparecían a lo largo de una estrella bóveda Así que hay que pagar tres velas Una estructura metálica volada en cadenas Se puede entrar nadando desde abajo Dentro de esa estructura hay una bóveda sellada iluminada por un fuego verde Una represa gigante Con muebles de madera de construcción Además a orillas Encontré una habitación con una interfaz de control quemada Y una proyección que parece mostrar conexión Averillada entre el forastero y otra astronave Y aún más que hay cosas que puede hacer Ahora elegí un baja cercana a entrar al forastero A orillas del río Una construcción de madera Tiras bajas del río Desfilador oculto En este desfilador A lo largo del plazo derecho del río Hay viviendas construidas A lo largo del plazo del acantilado Vale, quiero ir al desfilador oculto Pero no se va a poder Porque no se Hasta que no se rompe la presa Hasta que no se rompe la presa No sé si puedo meterme ahí Eh, me acaba de llegar un paquete Claro, como venimos de este lado Entramos por una de las puertas Si no, entraríamos por la otra Au Da igual La nave no la usas mucho una vez Una vez llegas Un boxing Me he visto el juego Me está flipando A ver La presa Esta zona Esta parca está balada Aquí creo que no he estado O que cuando he estado Estaba todo inundado O sea que podemos echar Un vistacito por ahí Ahí está donde nos hemos metido Aquí hay otra de estas Oh Ajá Oh, el viejo planeta Necesito un farol Yo sé donde hay faroles Hay un farol Ahí delante Estos cadáveres Estos cadáveres Los hemos visto, ¿no? Sí, estos sí O sea, este grupo de De señores de estos muertos Sí que los hemos visto No he visto el juego Me están flipando Jolín, pues Si no lo habías visto Este juego es de De jugarlo sin ver nada Este juego es de No ver absolutamente nada Y jugarlo Y descubrir Vale Esta no la habíamos visto Oh, ¿ves? El ojo de universo Se expandió Les llegó la señal A ellos Ellos la recibieron La señal les mostró el ojo Y fueron a buscarlo Es que es lo mismo Es que es la misma historia Lo mismo que hicieron Los Nomai Ellos lo hicieron también Joder Construyeron la nave Y se dispararon Desde su planeta Hasta el sistema Donde estaba el ojo Que era otro, ¿eh? Ese no era Su sistema original Es como los Nomai Pero tampoco es el nuestro Ah, no Sí que es Sí Ah, sí que es el nuestro Sí O sea, se hicieron El mismo viaje Que los Nomai Claro, sí que es El nuestro Sí que es nuestro sistema Porque sí que estaban Los relojes de arena Sí que es Vinisteis de otro Sistema O sea, literalmente Como los Nomai Vinieron como lo hicieron Los Nomai Vale, ya sabemos Que aquí están Todos muertos No hay nada aquí No Creo que es que No puedo ir por ahí Hasta que no tenga Ah, claro Porque hay palos Porque hay Porque hay Porque hay cables Eléctricos ¿Verdad? No puedo ir Porque hay cables Eléctricos O sea Me queda por ver Aquel pueblo de allí Y ese pueblo de ahí Son los dos Que me marca Ah Pues hay que esperar A que se derrumbe La movida Y venga un barco Ah, no Hay un barco ahí Podemos intentar Acompañar El derrumbamiento O sea O sea Yo creo que fue eso ¿No? Que aquí Aquí descubro Uh, arriba ¿Qué había? Arriba había algo Que no le hemos hecho Mucho caso Porque cuando he subido Arriba No sabía qué hacer De hecho No se podía Había que subir por abajo Es verdad Todavía no hemos encontrado La parte que se supone Que da Entre muchas comillas Miedito Y aparte Que da susto Pero no sé Si es rollo No sé si es susto De que hay monstruos Y te atacan O si es susto De otro palo Sí, bueno Esta es la importante Pero esta ya la tenemos A lo mejor no hay nada Eso No es eso Pero aquí sí que hay Algo ¿Sabes? Ah, mira O sea La casa La torre 1 La casa Y La campana Yo creo que se encerraron Todos ellos En la campana Hostia ¿Va a petar? Vamos a esperar que pete Había un barco Uf, que daño Está a punto de petar Por aquí no está La de los cables Eléctricos Por aquí Sí que están Vale, pero entonces ¿Puedo ir a la derecha? No, ¿verdad? No, te lo impide O no Lo voy a intentar Vamos 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 No, no te deja Porque hay que seguir la corriente ¿Aquí había algo? Sí Ah, vale Que cogen la barca Que bueno Que bien Estoy seguro Que aquí Va a estar La clave De todo Ah, hijo de puta Claro que no Esto solo te enseña Que tienes que ir Por el otro lado Esto solo te enseña Que tienes que ir Por el otro sitio Vale, vamos a la presa Y cuando la presa reviente Full hacia la derecha Pues aún me queda una ciudad Por revisar Una de las ciudades No la hemos visto bien Vamos a ver ¿Por qué explota la presa? ¿Qué es lo que la hace explotar? Aquí hemos llegado a ver Todo lo que había Creo que sí No, aquí no Aquí algo Algo queda aquí Algo Algo queda aquí Pero no sé el qué Porque esto lo hemos visto Esto lo hemos hecho Abajo ya hemos estado Y por aquí también Venga, hombre Pero me falta Yo creo que aquí me faltará Una mierda Estas de De historia Aquí me faltará Leer uno de los anillos Pero me falta Encontrar un anillo Porque no hemos Encontrado ninguno ¿Verdad? Eh, míralo Míralo Te tengo Te tengo Te tengo Te he oído Ah, no te cierres Cago en la puta Entra ahí Bribón Me falta la luz Vamos a ver Vaya 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 Vale Tiene sentido Con acorde a lo que hemos visto ¡Ah! Vaya, 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 vaya Vaya ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Oh! Bien Aún vemos la presa romperse Dios, quiero verlo desde sana Desde esa barquita Vale A ver qué es lo que la revienta Y hay que ir por ahí Por ahí a la derecha Hasta entrar ahí Y de ahí podemos ver eso ¡Qué curioso, ¿no? Que haya hecho así Con la cabeza En vez de así ¡Qué curioso! Mola un montón Vale ¿Qué es lo que destroza la presa? Vaya, 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 vaya Presa San, ¿qué te pasó? Quizá un chiste muy malo ¡Ah! Dios, pues ha sido ridículamente inmediato, ¿no? Mira la ola ¡Ojo! ¿Cómo que acertaste? ¿Qué vas a acertar? Dios, cómo mola el frente Míralo Mira la ola Mira el frente Cómo avanza No va tan rápida, eh Espera, se me va para el mando Oh, rompe cosas allí también Bueno, pero no lo hace inalcanzable ¡Hostia, que viene! ¡Joder, es que viene! Hace varias pasadas Y cada una destruye, ¿no? Cada una de las pasadas destruye ¡Oh! Cuidado Vale, derecha ¡Joder, que viene! Ah, no, ya no viene Vale, vale, eso es una pasada Por ahí, por ahí, por ahí Vale, y ahora de nuevo Full hacia la derecha No pilla, eh No pilla No vuelve la ola O sea que la ola La presa solo se destruye Porque Mons dijo un chiste muy malo Si Mons no hubiera estado Claro, el destino quería que Mons estuviera aquí Diciendo estas chorradas ¡No! ¡Oh! Vamos, ahí Este juego es muy meta Sí, sí Vale, cuidado 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 Perfecto Clack Eh, algo seguro Pero bueno Podemos ver el tercer grupo de cadáveres Ah, una barca Vale, para huir Si no necesitamos ¿Dónde está eso? ¿Por qué no lo he visto? Ah, está pasando esta puerta ¿Puedo romperlo? Ah Pensaba mejor me lo podía cargar No sé qué es eso Pero quiero entrar ¡Son las tres llamas! Hijo de puta Déjame entrar Hmm ¡Oh! Cuidado Oh, oh No tengo mucha vida, eh ¡Oh! Oh, oh Ah 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 ¡Gracias! Otra iglesia del ojo ¡Oh! Falta una contraseña ¿Es el cacharro? Ese es el cacharro de los muertos Es el artefacto que tenían los muertos Se puede poner un farol aquí dentro ¿Verdad? Tiene un hueco para farol ¿Lo puedo combinar? ¿Qué pasa si esto lo convierto en un farol con cosa? No me deja Pero parecería que se puede ¿Verdad? Hay dos Vale Podemos ver dos películas Vamos a ver para qué vale el farol O sea, el farol no El cacharro A lo mejor ya las hemos visto A lo mejor son repetidas No creo En este juego Bueno, sí, se repite a veces Pero... Oh, no No es repetida Vale Estaban en nuestro sistema Tenían sesiones Ah, vale Echaban de menos su antiguo planeta Joder Se ponían Joder Vaya, hombre Se ponían películas Para ponerse tristes Juntos Como un grupo de terapia mal Oh Oh Oh, vale Son sus almas Son sus almas O sea, ellos murieron De... Claro, al morir con esto O sea, al morir con esto ¿Qué pasa si me muero con eso en la mano? Esto lo hemos visto Ah, vale Era... Es otro Es el tercero A ver, que vienen No hemos visto el tercer grupo de cadáveres ¿Qué pasa si voy con esto? ¿Hola? Pero no hay sitio para mí Tengo que ir al que está vacío Al que queda un hueco Hay que ir al que queda un hueco Hay que venir aquí Agarrar este Y volver al que queda un hueco Porque esto no pasa No va a pasar nada, ¿no? No hay hueco O sea, no hay un hueco para sentarse Son sus almas Están vivos en... En el farol En el artefacto Pero no ocurre nada ¿No? No parece que esté ocurriendo nada Mira, que estoy... No hay sitio Sí, ¿no? Creo que no hay sitio Hay un sitio En el otro Hay que hacer una vuelta entera Tú Me voy a quedar aquí Si me muero, me muero aquí Y ya Ya dejo de jugar Otro día más Pero hay un hueco Y tenemos un artefacto Yo creo que... Yo creo que hay que hilar De esa manera Nada, ¿no? Pero si hago eso voy a morir Mi alma se va a pasar al artefacto Yo creo que aún nos quedan muchas cosas por descubrir Yo creo que faltan cosas por descubrir Cosas por averiguar Hasta que no... Hasta... Hay que abrir... Hay que intentar abrir el... Vamos a ver qué averiguo Una cadena de diapositivas Muestra una estrella de bóveda Dentro de una estructura metálica Se sumergiendo en el agua Casi todas las especies en el que más Y no se puede ver Es la bóveda Y continuo en una bóveda Envuelta de cadenas Enmarcada con tres símbolos luminosos Un cadena de diapositiva De la ceniza Mostraba un símbolo luminoso Y cadenas que desaparecían Alrededor de una estrella de bóveda Un cadena de diapositiva Desfiador oculto Mostraba un símbolo luminoso Y cadenas que aparecían Alrededor De la estrella de bóveda Un cadena de diapositiva Muestra la estrella de forastero Con el que más alrededor De un estrella de fuego verde Muchos diapositivos Se han quemado Y no se puede ver Un estrella de diapositiva A lo largo de un brazo del río Hay viviendas construidas A lo alto de un acantilado No sé, hay cosas por ver Un templo abandonado Con el mismo símbolo Que el cadena de diapositiva Y en llamas Se puede acelerar Tras un espaisaje En el estrella de lo oculto Un cadena de diapositiva Muestra el origen del forastero Y sus habitantes Muchas de las piscinas En el camino No se pueden ver Cercan a la entrada Aquí aún quedan cosas, tío Hay un montón de cosas todavía Sobre todo O sea, quedan cosas En el desfiladero Y en el Y en la que hay Nada más entrar Vale Pues nada Ya seguiremos ¡Hala! Chiquets Me retiro Que vaya bien la tarde Va a haber El final de El quinto vitral El final de nuestra campaña De 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 OSR No me sale ahora El maldito juego, tío De Wandering Swords En Le Villarrola 6 Así que nada Queda bien, chiquets Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!